y aquí tenemos nuestro nuevo monitor voy a iniciar esta reseña con todas las cosas que no me gusta en primer lugar una cosa que noté es que esta pantallita no te sirve para grabar afuera bueno si es un día muy caloroso si hay mucho sol pueda que se te va a calentar de más sin embargo se ve muy bien tomando en cuenta que no le puse el protector de sol el monitor lleva varios botones tiene el menú tiene arriba abajo izquierda derecho estos botoncitos se usan para navegar en el menú pero una cosa que no me gusta es que no tiene uno para seleccionar las opciones varios tiempos estaba adivinando cual botón puchar otra cosa que se me hizo muy rara de la pila es que si pagas la pantalla pero dejas la pila montada aún se te va a descargar esto se me hace muy tonto pero bueno para conservar la pila pues hay que quitarla cada vez que no vamos a ocupar el monitor a veces me gusta montar el monitor en un tripié pero como se puede observar pusieron el hoyo en un lado de la pantalla en vez de ponerlo abajo bueno a pesar de todos estos defectos aún me sigue gustando este monitor este monitor lo compré para utilizarlo con el gimbal es muy liviano es más brillante que mi pantalla anterior el monitor tiene muchas cosas para ayudarte en la grabación pero lo que me importa a mí es que tenga el focus es es y los libros para ayudar con el exposure y aparte de esto utiliza toda la pantalla a qué me refiero a veces compras un monitor y puede ser de 5 pulgadas 7 pulgadas pero no utilizan todo el espacio en la pantalla lo bueno que este sí bueno esto ha sido todo por el día de hoy muchas gracias por ver mi pequeña reseña si te gustó este monitor déjamelo saber en los comentarios y me gustaría saber si ustedes cuando hacen una grabación utilizan un monitor y si es cuál modelo usan y cuál recomienda eso es todo por el día de hoy y nos vemos en el siguiente vídeo y si no pues ni modo adiós